Sudamericano Sub-20 que arrancó hoy, atención Mónica, Venezuela es subcampeón mundial Sub-20 y arranca ahora este torneo sudamericano ganándole nada menos que a Colombia, veamos. Debut de la selección vino tinto de forma triunfal, el tiro libre al poste, la pelota todavía dentro del área. Fue al fondo la pelota y se concretó el gol de Sosa a los 23 del segundo tiempo. Venezuela sorprendió a Colombia 1 a 0, Bolivia ante local Chile, empezaba ganando con este gol de Ramiro Baca a los 6 minutos. Los mapochinos lo empataron en el segundo tiempo con este cabezazo de Lucas Alarcón, pero ahí no más quedó. 1 a 1 el marcador final tropezó la selección local.